Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo videito en el canal. En esta vez estamos en un reto bastante guapo que me da bastante ilusión, o sea, hablando en serio, me hace bastante ilusión, me apetece bastante, con Kyo. Ahora mismo estamos grabando nuestra intro cada uno, pero bueno, luego nos vamos a juntar ya los dos y vamos a empezar. Básicamente es un reto en el que nos vamos a dar de palos, cada uno con 5 líderes, y un poco lo que hemos pensado es un sistema, por así decirlo, de draft, similar a lo que podría ser un Pixivans del LoL, para aquellos que juguéis al LoL más o menos sabéis cómo va, y un poco la idea es esa. ¿Cómo va a funcionar? Es que tú cada vez que ganas con un líder, pasas a tu siguiente líder. Me refiero, pones por ejemplo que Kyo saca a Enel o Kata, que es uno de sus decks más tal, y yo saco Uta. Si yo gano, por así decirlo, paso de Uta, voy a mi segundo líder, que pones que yo que sé, un Hodi, y juego Hodi contra el Enel, por ejemplo, que tenía Kyo en la primera. Básicamente cada vez que ganes tú vas a tu siguiente líder, y el que pierde tiene que seguir con el mismo. El primero que termine todos sus líderes, gana el reto. Yo me lo quería en un principio tomar un poco más, obviamente yendo a ganar las partidas y tal, pero un poco más fiesta, más free, más for fun, más te saco un sabo rojo-negro, tú me sacas un croco morado-amarillo, yo de repente te saco un Hodi, tú me sacas una Betty, yo te saco, ¿sabes? En plan de un poco más de un Arlong, una Vivi, una Rebecca, un poco de salsilla, ¿sabes? Pero Kyo ha dicho, no, yo quiero sangre, yo voy a ir a niveles extremos tryhard. Cabe destacar que hemos hecho un pacto de caballeros de que nadie va a seleccionar a Sakazuki, así que eso no está. Si Kyo respeta el pacto de caballeros, que creo que sí, que es un señor, así que ahí no hay problema. Y un poco cómo va a funcionar es sortearemos quién escoge primero, pillamos, por ejemplo, pon que empiezo yo primero, pillo yo un líder, Kyo pilla dos, yo pillo dos, Kyo pilla dos y yo pillo el que queda. O sea, ahora vamos a escoger cuatro líderes, cada uno. Entre esos cuatro líderes nos vamos a zurrar de hostias. El quinto, que ya os dije que son cinco líderes, el quinto va a tener que ser de tier B para abajo. Y no se va a saber, el otro no va a saber qué líder es hasta que se lo encuentre de cara. Entonces, básicamente eso, yo ahora mismo haremos el Pixivans, tendré ya mis cuatro líderes y luego comentaré con vosotros al final del vídeo que, por así decirlo, qué bicho, qué líder, va a ser mi quinto. Ahora mismo estoy entre dos opciones, dos opciones que me están haciendo dudar bastante. Pero bueno, dependiendo un poco cómo vayan los Pixivans, tiraré por uno o por otro. Que básicamente, a ver, de tier B para abajo no hay mucha cosa que me ilusione sobremanera. Así que ya veremos por cuál de las dos tiro. Al final del vídeo dejaré en qué orden, que eso es otra cosa de la que quedamos, que no vamos a ver este vídeo del otro, obviamente, para no saber en qué orden va a sacar los líderes. Porque nosotros sabremos qué líderes hay, pero no en qué orden, ¿sabes? Entonces, yo no sé si su primer líder va a ser un Enel, un Katakuri. O sea, yo voy a saber que a lo mejor él tiene Enel, Katakuri, yo qué sé, Lo y Moria. Voy a saber que tiene esos cuatro. Pero no voy a saber en qué orden me los va a sacar. Así que nada, vamos ya con los Pixivans y con los Vans. Creo que no me dejo nada. En principio subiremos vídeos intercalados, o sea, subirá el 1, yo 1, el 1, yo 1. Así que tenéis su canal por abajo en la descripción, como siempre, para suscribiros y estar atentos a las dos partidas que iremos subiendo. Y nada, vamos ya con los Pixivans. Y una vez que hayamos terminado, supongo que volveré a yo solito a comentar cómo ha quedado la cosa. Y bueno, gente, aquí estamos. ¿Estás nervioso versus por nuestro torneo? Ya llevamos un tiempo hablando. A ver, tengo ganas. Más que nervios son ganitas. Está guapo, o sea, es algo que me hace ilusión. En plan, reventarte un poco la cabecita y tal. Nada, vas a ver versus. Te voy a enseñar cómo se juega a este juego. La verdad, hemos decidido, habíamos pensado en hacerlo un poquito más casual o un poquito más competitivo. Y yo he insistido mucho en que sea un poquito más competitivo. Yo creo que puede quedar más interesante. Así que vamos a ir a ganar. Yo creo que los dos hemos hablado que vamos a ir a tope. Yo me estuve planteando, y yo se lo planteé a él, si quería hacerlo más, ¿cómo decirlo? Jugar a ganar en serio las partidas igual, pero darle un poco más de risas, de sacar decks un poco más... Más en plan que él se saque su croco morado amarillo, que yo me saque mi hodi. Pero dijo que no, no, no. Aquí vamos a sangre, y si vamos a sangre, vamos a sangre. Aquí vamos a matar. Aunque, como ya hemos comentado en la intro, el último líder que vamos a jugar en nuestro torneíto sí o sí va a ser un deck. Sí, bueno, un deck, un líder, de tier B para abajo. Así que podrías jugar el hodi si quieres, porque yo creo que es un buen líder dentro de lo que es esa categoría. A ver, él está muy seguro de que voy a sacar al hodi. A lo mejor no lo hago solo por tocar los cojones, en plan. A mí me haría mucha gracia que hubiera un mirror en el último matchup, porque como no lo hemos hablado, por poder puede pasar. Puede ser, o sea, no saber qué deck es el último con el que cerramos, puede ser. También te digo, nos suele gustar jugar cosas distintas, entonces no creo que pase. Eso puede estar bien, eso puede estar bien. En el draft incluso puede ser un poco más agradable para nosotros. Que no sé si tú lo vas a hacer, pero yo aprovecho y voy a ponerles por aquí el vídeo de la tier list para que puedan mirar a qué decks nos referimos con tier B. Os lo opineo por aquí para que vayáis a verlo, que está en el canal de KID. Yo también lo pondré, además queda bastante interesante, al menos es lo que he utilizado yo como referencia a la hora de idear los líderes. Por hecho, una pequeña lista para intentar no ponerme nervioso si me quita algo de lo que quiero y poder responder bien. O sea, yo me lo he preparado un poquito. Yo voy más freestyle. Yo es que he tenido bastante curro esta semanita anterior, tal, y yo la verdad es que voy freestyle. Yo voy a ir tirando según sensaciones, según lo que vaya viendo que pilla él, y vamos un poco a lo que surja, a freestylear un poco. Y sin más dilación, explicamos un poquito cómo lo vamos a hacer. Vamos a utilizar esta página, seguro que ya conocéis todos, sorteados para ver quién empieza eligiendo líder y el que elija primero, para que lo entendamos todos, elegirá únicamente solo uno, será como una especie de draft. El primero elige uno y el que empieza segundo elige otros dos. Luego, el que ha elegido primero elegirá otros dos, el que ha empezado segundo otros dos y acabará el primero eligiendo el último y ya los tendremos todos. Recordad, el quinto líder es un líder que el otro no va a saber y que va a ser de tierve para abajo. Aquí puede estar interesante, porque nos podemos encontrar cosas curiosonas. Y yo creo que si alguien tiene mala suerte en sus partidas, con el último líder puede intentar remontar. Que esto también puede ser interesante. A ver, depende cómo vaya. El problema y lo que me preocupa de esto es que alguien se atasque mucho en un líder, que se quede ahí pillado. Pero bueno, esperemos que no pase. También te digo, cuando vayamos pillando los líderes más potentes, deberían ir limpiando los siguientes. Entonces, no creo que pase. Bueno, es la línea de corto. Al final, el último líder, a priori, debería ayudar al que va perdiendo a remontar un poco. Sí, es la idea de que debería ser con el que es más difícil ganar, ¿sabes? Como para que te cueste cerrar, que el último punto te lo tengas que sudar. Así que dicho esto, arrancamos con el sorteito. Yo ya he dicho que no veo tan bueno empezar primero, ¿eh? Ahora está más nivelado. Cuando estábamos mirando de hacerlo con menos líderes, sí que era mejor empezar segundo 100%. Ahora con 4, más o menos, está nivelado. Porque al principio íbamos a hacer 4 líderes, incluyendo el líder troll, entre comillas. Pero al final vamos a elegir hacer 5, porque creo que para el draft, bueno, creemos que para el draft puede ser más interesante. Es más justo. Sí, yo creo que sí. Balancea un poco el que tal. Pero bueno, venga, dale. ¿Le damos a sortear? Venga, vamos a ver. A ver quién elegirá primero. Yo. Vale. Empiezo eligiendo yo. Vale, vale, vale. Pues hemos comentado que antes de hacer cada elección vamos a mutear al otro y vamos a comentar con todos vosotros el por qué vamos a elegir este líder sin que lo sepa el otro. Lógicamente porque daría ciertas pistas. Así que versus, a partir de ahora, ¿me vas a dejar de escuchar? Vale, ya estamos muteados nosotros también. Yo aquí, lo más probable es que él se coja uno de sus líderes amarillos asquerosos o el Moria. Dependiendo de qué tire, yo voy a tirar a joderle el resto. Si él se pilla el Enel, probablemente Moria y Kata vienen pa' mí. Si él se pilla el Kata, Moria y Enel vienen pa' mí. Si él se pilla el Moria, Enel y Kata probablemente vengan pa' mí. Básicamente son decks fuertes que aparte son su punto fuerte. Y si quiere ir Traijar, vamos Traijar y se los voy a denegar. No son mis mejores decks, pero se los voy a quitar. Si escojo otra cosa rara y me sorprende... Ya tengo clara mi primera elección. Bueno, vamos a ver qué pilla. Para empezar, elijo Enel. Estaba claro. Yo creo que a pocas dudas podía haber. Sí, no había mucha duda. Era una de las tres opciones que tenía que te ibas a plantear. Sí, a ver, no creo que... Igual me equivoco. No sé si me lo habrías quitado si no lo elijo de primeras, pero es mi líder favorito. Quiero jugarlo. Si puede elegir yendo primero, Enel, sin duda. Vale, pues me muteo un segundito. Vale. A ver, ya sabíamos que uno de esos iba a caer. Yo estaba entre Enel y Katakuri. Vale, me voy a mutear yo también, que quiero comentaros algo. Probablemente uno de esos iba a ser. Ha sido Enel, así que Kata y Moria se vienen pa' casita. Luego, tengo muchas opciones dependiendo de lo que él pille de counter para pillarme. Probablemente... La cosa es que él no juega pluffy. Entonces, si no pilla el pluffy, no me preocupa. Si me pilla el pluffy, probablemente intentaría buscar una respuesta al pluffy. Depende un poco ya de ahí cómo evoluciona el draft. Ya lo iremos comentando en las siguientes rondas y tal. Pero depende un poco de por dónde tire. Depende un poco por dónde tire, tiraremos nosotros en respuesta. Yo, al menos como me lo he planteado, es a jugar a tocarle los cojones, básicamente. Pero bueno. A ver. Vale, pues ya estoy. ¿Por qué no me sorprendes? Vamos a ver, vamos a ver. Mi primer pick, Katakuri. ¿Dónde está Kata? Que no lo encuentro ahora. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Tiene el arte alternativo. Es dope 0-3. ¿Qué tiene el arte alternativo? En la segunda fila, a la izquierda. Sí, estaba buscando el arte normal. Me has quitado uno de mis líderes favoritos versus... Segundo pick, Gekko Moria. Vale. De acuerdo, Gekko Moria, ¿dónde lo tenemos? A la derecha, segunda línea. Aquí lo tenemos. Que es muy bueno elegir segundo, ¿eh? A ver, yo, como me lo planteé, sabía que en el Okata iban a ir para ti. Y que te iba a quitar el otro. Son tus... O sea, son líderes muy fuertes, más habiendo quitado a Saka con nuestro pacto de caballeros. Entonces, estaba en un punto en el que darte dos líderes que son de los mejores, que encima son tu punto fuerte y son tus colores, y es lo que juegas. Era del género tonto. O sea, uno de los dos te los tengo que quitar. Yo no sabía si hubiera... Pregunta, pregunta. Que yo creo que es curiosidad. Igual lo has comentado. Si hubieras elegido primero, ¿habrías cogido en el de primeras? Estaba entre en el Okata. Vale. Te los tenía que denegar porque no había más cojones. No, no te puedo dejar los dos. Yendo a Tryhard no te puedo dejar los dos. Vale, 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 vale. De acuerdo. Si Okata me ha dolido. No pensaba que lo fueras a elegir de primeras. Yo lo tenía muy claro. En plan, no te puedo dejar que hagas una rotación tú de... En él lo tenía más claro, pero Kata me ha sorprendido, me ha sorprendido. Vale, de acuerdo. Bien, bien. Vale, pues voy a elegir yo, ¿ok? Voy a elegir yo. Era muy de cajón. En plan, en el sentido de no le voy a dejar sus mejores líderes, obviamente, que además están fuertes de cojones en el meta. No le voy a dejar ambos. Ahora ya depende un poco más a lo que él tire. Yo tiraré a responderle. A ver, líderes así fuertes. Queda en la perona. Si pilla a Reiju, ya sabéis lo que voy a pillar, pero en cero coma no es el que haga doble pick. Pero bueno, a ver por dónde decide tirar. Él ha querido que vayamos a Tryhard. Yo voy a Tryhard. En plan, las cosas como son. Si vamos a jugar, vamos a jugar bien. En plan, a mí tonterías las justas. Si quieres matarme, prepárate pa' morir. Que tampoco quiero hacer el ridículo ahora y que me meta un 5-0, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, a ver... No le ha hecho gracia. Está tardando mucho en escoger. No le ha hecho mucha gracia que le haya jodido el Kata, ¿eh? No entraba en sus planes. Creo que él tenía pensado de que si yo empezaba primero y iba a pillarme algo tipo el Moria o tal y luego pillar Kata en él, y si empezaba él primero pillárselo en él y yo no iba a tocarle el Kata. Creo que él contaba con que yo no iba a sacar el Katakuri. Sí, porque no es un deck mío, por así decirlo, pero es que no hay más cojones. A ver... Vale, ya está aquí. Ya lo he decidido. Vale, a ver por dónde tiras. Estoy ready. Mi primera elección va a ser... Peronita. Esperable. Esperable, más si has elegido a Geekomoria. Eh... Y luego... Me ha costado bastante, no te voy a engañar, me ha costado bastante, pero voy a coger Parper Luffy. Vale, me lo esperaba. Parper Luffy porque sin Saka es un líder que puede dar... Parper Luffy no te lo veías venir. El Pluffy tú... Es que además... Es un poco quizás lo que a ti te ha pasado con el Kata, que tú no tocas Parper Luffy. No, no, o sea, es lo que estaba diciendo. Yo Parper Luffy, desde que hice la guía, creo que habré echado una partida con él, contada. No porque no me guste, sino porque hay cosas que me gustan un poquito más. Pero el líder es bueno, yo creo que puede dar la sorpresa. Contra Amarillo no va mal, tienes ese Kata, como te cruces con mi Parper Luffy y tú con Kata vas a sufrir, ¿eh? A ver, sí. ¿Para qué engañarnos, me refiero? Y contra Gecko yo creo que puede funcionar bien también. No es un matchup que yo he controlado, pero a priori... No, no es un matchup que yo tampoco tenga muy pillado, ¿sabes lo que te quiero decir? Estas son mis elecciones. He estado dudando entre un líder o Luffy. Vamos a elegir. Vamos a ver si lo eliges o no. Y a ver cuál elijo yo para cerrar. Te toca, versus. Voy, me muteo que... Aquí tengo que darle igualtecitas un segundo. Vale, pues a ver, la Perona contábamos con... Ahí me voy a mutear yo también. Contábamos con él. A ver... Tenemos que pillar algo que vaya decente contra Perona, decente contra Pluffy y que no nos joda la existencia. Vamos a ver. Yamato podría ser una opción decente. Contra Perona, una Yamato muy agresiva. Y aparte es una lista que también va bien contra Pluffy, porque a la nada que él se baje de vidas vas bien. Entonces Yamato aquí me parece un pick muy bueno. Y además probablemente él se vaya a esperar una Yamato defensiva por mi parte y se la voy a sacar agresiva como un puto mono. Pero como un putísimo santo mono. Y luego, para cerrar, estoy pensando en tirar un poco de freestyle. Problema, el matchup de Enel me puede llegar a joder muy mucho. Pero muy mucho. A ver... ¿Por dónde puedo tirar si no? Porque la Yamato me entra bastante sencilla. El problema... Luego estaba pensando en pillarme el Lo del ST-10. Yo no me puedo pillar a Reiju porque le dejo abierto el Lo de gratis el counter y es muy jodido eso. Pero puedo tirar por distintas cosillas. Tengo... Pillarme yo el Lo del ST-10. Problema. Lo del ST-10... No es que vaya especialmente bien contra Pluffy. Puedo pillarme que sea decente contra Pluffy. Y decente contra Enel... Y decente contra Peronita. A lo mejor puedo tirar por ahí. En plan... Es una opción. Estoy pensando en pillar el Barba. El Barba puede ser un líder que me venga bien. O Uta. O Uta, Uta, Uta... Es un matchup que no es favorable contra Pluffy. Es que si tuviéramos cartas de EVE sí que tiraba por Uta, pero... Sin EVE me parece que no puedo permitirme eso. Pues... Creo que voy a ir a freestyler un poco con el Barba. Creo que sí. Porque a ver... Este lo tengo, este lo tengo, este lo tiene él. Este no es piqueable. Me apetece el Lo, tío. Vale, pues ya lo tengo. A ver... Aquí me tienes. El primero ha sido muy fácil de elegir con lo que has piqueado tú ahora. El segundo... Estoy aún dudando entre dos y creo que voy a ir por lo que me apetece ahora mismo. Sí, hombre, claro que sí. Ves por lo que a ti te apetece. Hay que guiarse por el corazón. Primer pick, Yamato. Vale, bien, tranquilo. Predecible, incluso. Tiene un matchup decente contra bastantes cosas que tienes tú, así que me parece bastante bueno. Pues contra él no será, eh. Luego. Estoy entre dos opciones. Ok. Que es el señor con Barba. Vale. O el que creo que voy a piquear y tengo que dejar al Barba, lo cual me duele un poquito. Además, el señor con Barba es muy bueno, eh. Pero... Es que estoy dudando bastante, eh, ahora mismo. Entre el señor con Barba y el Lo. Porque quiero tener un poco de variedad de tema de colores. Quiero tener un poco de... Estás muy colorido, ¿no? De opciones. No quiero tampoco ir full tal. Entonces... Elige bien, eh. El Barba... El Barba es que no es nada mala opción. Pero creo que voy a tirar por el Lo. ¿Cuál de los dos Lo? El del ST-10. Vale, vale. Muy bien. Predecibles, eh. Los dos picks, no te voy a engañar. El Barba, ahí me has pillado, me has desubicado. No lo vi venir, eh. Es que son dos líderes, el Barba y el Lo, que un poco cubren... Podría decir un puesto similar. Pero... Pero... No, yo creo que son buenas decisiones, eh. Versus, no te voy a engañar. Yo creo que... Una vez ya lo has elegido, creo que está la decisión correcta. A ver, el lado de OP1, si estuviera mejor, me cundía más, pero... Es más mi estilo. Bueno, a ver... Yo... Bueno, no sé. Es que el lado de OP1 contra Gecko Moria va mal. Ya, ya lo sé. Pero es que tampoco es que sea el mejor macho contra... Contra el lado de OP tiene que ir mal también, por lógica. Y luego estaba la opción, que también me gusta, pero... Bueno, no voy a decir nada por si acaso la pillas tú, pero... Bueno, me has dicho el Barba. No, no, no. Es otra cosa. Lo hablamos cuando piques. Vale, vale, vale. No me despistas, eh. No me ayudes en nada, eh. Vale, vale. Me muteo, me muteo. Venga. A ver, aquí he tenido... He tirado más por lo que me apetecía. Me apetece jugar un RPL. Además, sé que muchos de vosotros, y lo veo por los torneos y tal, os gusta el RPL. Sois jugadores de RPL muchos. Entonces, vamos a tirar por lo que apetece y por lo que es más de casa. Aparte, he jugado más RPL que Barba. La verdad, Barba creo que he jugado dos partidas en mi vida. Tengo más experiencia con el RP. Y aparte, en OP6 no es malo. Es cierto que es mejor en EV, pero en OP6 está bien. Tienes los Raids Max, tienes cosita. Y aparte, denegamos la Reihu con este pick. Entonces, está bien la cosita. Me preocupa el Pluffy, que como se encuentra el Kata, estoy jodido. Pero fuera de eso, deberíamos estar bien. Un poquito más, a ver por dónde tira él ahora. Puede pillarse el oro rojo-verde, puede pillarse ciertas cosillas. O sea, a ver por dónde tira. A ver, ¿qué opciones tiene viables ahora él? El Barba... La Reihu sería arriesgarse mucho, porque como se cruce con el Loh es insta-win para mí. Zoro... Pero tampoco va muy bien contra mis líderes, la verdad. Y es que tampoco le queda tantísima cosa abierta. Le hemos denegado bastante bien. Yo creo que le hemos denegado bastante bien. Por cierto, si os preguntáis, está compartiendo el pantalla, porque lo hacemos en una sola y así no hay que repetirlo. Por eso hay dos cursores en mi pantalla ahora mismo. Porque si no, patata. Me daba perecita que tuviéramos que hacer los dos. Pues a ver, dale. Vamos a hacer un pequeño introducción. Me has jodido mucho con el lado RP. Me has cancelado a Reihu. Ya, ¿por qué crees que lo pillé? ¿Por qué crees que lo pillé? Yo lo estaba hablando ahora. Le hemos denegado a la Reihu. Cuando has girado a Barba Blanca, digo yo, si será verdad que va a elegir Barba Blanca. Porque me deja a Reihu y me haces muy feliz. Yo he sido en plan de, pillo el RP-lo, le deniego a la Reihu y tiene ya un líder menos que pueda escoger. Y no le quedan tantas cosas buenas en el pool para pillar ahora mismo. No, ahora mismo solo hay una cosa planteable. Realmente. O sea, más allá de si supiera jugar Nami, igual te la cojo. Pero no es el caso, ni de coña la voy a coger. Y contra los líderes que tengo, creo que Nami tampoco va bien con los líderes que juego yo. Contra Kata dicen que va bien. No, pero contra Moria tampoco lo veo muy bueno. Contra Yamato, olvídate. Y contra Repeló tampoco. Contra Enel, por ejemplo, sí que va bien. Sí, 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 sí. Dicho esto, no me queda más opción. No me has dejado más opción que tener que coger a Auta Verde. Y no es un líder que me guste, es lo más mínimo. He hablado muy mal de ella en OP-06, pero es que si no, ¿qué cojo? Realmente. Reihu está denegada. Y ya sería coger un líder que puedo coger luego con el último... A ver, opciones de tierra te quedan el Zoro, el Barba... No son líderes que juegue Zoro ni de coña. Y Barba... Contra el Kata va bien y contra el resto no lo sé. Sería ir a pecho descubierto. Es un líder que ni siquiera he jugado. Yo te quito a tu niño, tú me quitas a mi niña. Sí, pero... Tu niña no me gusta, ¿eh? Pero creo que yo manejo mejor al tuyo que tú a la mía. Es bastante probable. Así que nada, así se habría quedado. No te voy a engañar. Creo que he ganado yo la primera pelea. No sé cuál me gusta más de las dos listas, ¿eh? Creo que he ganado yo la primera pelea. Puede ser, ¿eh? Es que es lo que te he dicho. Para mí empezar el segundo estaba muy bien, ¿eh? La cosa es quitarte el Kata. Quitarte el Kata te jodió la existencia. Ya, porque yo... También te digo... En mi cabeza lo ideal era que tú acabaras con dos líderes. Yo acabara... O sea, que tú tuvieras líderes verdes y yo amarillos tampoco era realmente bueno. Si tú tienes la UTA va bien contra el amarillo en general. O sea, mi esperanza es cruzarme con... Yo con UTA y tú con Kata. ¿Sabes? A ver, pero yo es lo que te digo. Yo lo planteé de la forma en la que... Yo, al menos por la impresión que tengo, es que si jugamos cada uno los líderes que somos más fuertes, probablemente iba a ser más even de que si cambiamos. En plan, creo que yo jugando líderes con los que no soy tan bueno, me adapto mejor que tú. Porque, básicamente, como que por temas también de cómo hago el canal, gestiono y demás, he jugado muchos más líderes, muchas más partidas de variedad de ellos. Es probable. Que tú que juegas mucho más centrado en lo tuyo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que probablemente eres mejor jugador que yo con los tuyos, pero si te quito los tuyos y te hago salir de ahí, te jodo bastante más. Es probable, de hecho, de mis cuatro líderes, hay dos que no toco desde hace mucho tiempo. Así que por ahí me has fastidiado bastante. A ver, el Luffy era una opción bastante buena. He pensado en coger el Lau RP, pero tú seguramente habrías cogido el... No, no habrías cogido la Reiju. O sea, habría sido yo, Perona, Enel, Reiju y Lau. No habría sido mala, ahora que lo estoy pensando. Pero tú habías cogido Yamato y Luffy Morado. Seguramente. Probablemente. ¿Sabes un poco por dónde voy? Que yo hubiera cogido... Sí, probablemente hubiéramos cambiado el... Yo creo que habría quedado así. O sea, si hubiera tomado la decisión, la otra decisión, ¿no? Sí, probablemente sí. Porque tú la Uta Verde, es que la Uta Verde es dura, ¿eh? Ahora mismo. La Uta Verde yo la tenía en plan de... Si me sorprendías con ciertas cosas, era una de las opciones que tenía en la recámara. Pero volvemos a lo mismo. Si esto lo repetimos en EVE, Uta Verde probablemente sí que se venga para casita conmigo. Pero... Uta Verde igualmente la intento quitar yo por esa regla de tres. O sea, habría hecho lo mismo. Pero es que me refiero... Porque en EVE es muy fácil de jugarla. O sea, mejora mucho. Es muy buena. Uta no tiene mal matchup contra Enel ahora mismo. No tiene mal matchup contra otras cosas. Por ejemplo, si me hubieras pillado tú el LOD del ST10 Uta no tiene del todo mal matchup contra él. Entonces, era una que tenía en plan de dependiendo un poco lo que me pilles puedo llegar a tirar por ella o no. Uta no tiene mal matchup contra la URP. No es infumable. O sea, es como... Tomo nota, gente. Esto me puede servir más adelante. El LOD te limpia cosas. Pero la Uta te baja más cosas de las que el LOD te limpia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. No, Uta puede ser muy... Entonces, es como... Vale, te limpio un bicho pero me has metido tres en el mismo turno haciendo combos de salero. Al final, la cosa es que no te puedas llegar a limpiar toda la mesa y ahí ya le puedas manejar un poquito al lado. Pues así se ha quedado. El último líder no lo sabemos. Yo no sé cuál vas a elegir. Y tú no sabes cuál voy a elegir así que ya podríamos ir empezando con las partidas. ¿Algo más que nos apetezca comentar? A ver, yo sigo diciendo. Tú das por hecho que voy a sacar Jody. Yo no lo tendría tan seguro. Yo creo que me estás intentando engañar haciéndome dudar de que vas a elegir Jody para luego venir con Jody. Y más sabiendo que lo hemos hablado más de una vez que yo de Jody no sé nada. O sea, me voy a ver tu vídeo esta noche probablemente. No, no, tu vídeo de Jody y la guía que le subiste hace la vida. No, he subido otro hace dos días. O sea, que me la vi en su momento. He subido otro hace dos días. Ya tengo dos vídeos. O sea, voy a analizar perfectamente cómo es tu mente jugando Jody para nuestro matcha porque yo creo que vas a ir por ahí. Para que no se lo saque. Para que luego me vengas con otra cosa. Pero bueno, eso habrá que verlo. Hombre, tú desde luego no vas a saber con qué te voy a venir yo porque no lo sé ni yo. Así que... Así que por ahí bien. O sea, por ahí seguro que tengo el factor sorpresa. A ver, yo me espero ciertas cosas en plan de... Pero dentro de ese margen tienes mucho para maniobrar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, esta noche voy a tener que echar unas prácticas. Menos mal que tengo tiempo porque esta noche voy a ver qué narices juego. Gente, si algunos lo encontráis por el simulador... Chivaos. Chiven, ¿no? Voy a quitar el nombre. Voy a quitarlo de Kiosk para que la gente no me identifique. Así que... Nada, a ver, Sus. Arrancamos con las partidas que vamos a empezar a competir. Vamos. Vale, pues ya hemos terminado los Pixivans. Así que, bueno, ya vamos a cerrar cada uno de nuestros vídeos por separado. Voy a poner aquí el orden en el que voy a sacar mis líderes, que es lo que acordamos. No vamos a ver ningún olvido del otro. Y un poco este va a ser mi orden. Hemos acordado también que el último líder será sorpresa, así que pondré una bonita interrogación. Aunque ya os adelanto que tengo dos opciones bastante claras. Un poco... Tengo que darle vueltas a ver por cuál quiero tirar, pero estoy entre dos. Uno de ellos es Jody. No sorprende a nadie, pero el otro sí que puede ser más meme. Vale, mi primer líder va a ser Gekomoria. Me parece la mejor opción. Es quizás el que matchups más neutrales tenga. No tiene un matchup que sea infumable en ninguno de ellos. Y... me parece una muy buena opción para abrir. Luego iré con Katakuri. Mi idea es intentar ganar la primera partida con Moria. Y de una forma de que si él... Dudo mucho que vaya a abrir con Pluffy. Probablemente abra con Enel o con Perona. Eso creo. Pero si abre con el Pluffy me lo puedo llegar a comer con Moria. Entonces ya me olvido y fuera. Si no abre con Pluffy, que es lo que creo, tengo una primera partida con Moria que si la gano ya salgo al Kata y intento ganarle al Kata al Enel o a la Perona o lo que sea. Y si por lo que sea pierdo con el Moria y el segundo líder de él es Pluffy esperando que Kata va a ser mi primero o segundo líder le puedo ganar con Moria y ya igualo un poco. Entonces me parece la mejor opción hacer Moria, Kata y luego si me gana ya tengo la Yamato que básicamente la Yamato la tengo pensada a jugar de una manera muy ofensiva. Él se espera una Yamato Fortress conociéndome va a esperar una Yamato Fortress y lo que le voy a sacar va a ser una Yamato Ultra Agro. Probablemente sea a lo mejor es un disparo al pie porque es tan agresiva que es un todo o nada. Es full YOLO full meme full a matar y se me puede llegar a brickear mucho porque lleva bastantes cartas sin counter y demás pero me apetece. Me apetece una Yamato modo diablo sabes lo que te quiero decir. Así que por ahí va a ir sobre todo buscando al Pluffy si esa Yamato encuentra el Pluffy es GG pero también creo que es una apuesta correcta contra Perona por ejemplo. Así que vamos a ir con eso y luego para cerrar el RPLO y luego de último deck obviamente el deck sorpresita que es Jody o otro deck que creo que lo voy a dejar en interrogante y creo que quiero sorprenderos un poquito. Así que nada este ha sido el vídeo ya sabéis tenéis el canal de Kyo abajo en la descripción también supongo que pondré el link a su vídeo para que podáis ir a verlo que os comente un poco el orden que va a tener lo que por si queréis ir viendo lo que hemos dicho cuando el otro estaba muteado y tal os dejo el link abajo como siempre y poco más suscribíos ahora más que nunca sobre todo para estar a tanto de las siguientes partidas que vamos a ir subiendo intercaladas a los dos canales dadle a la campanita para que os lo notifique dadle un like a este vídeo que creo que se lo merece hemos montado algo que está bastante bastante guapo y poco más tenéis mi discord mi twitter y todo lo demás como siempre abajo en la descripción espero que os haya gustado el vídeo que os haya cundido y nos vemos en el próximo adiós chau